¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Ah! ¿Qué te pasa, corazón? ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Eso! ¡Así salteadito! Irradiando saberes Un programa del CENMA, Parque Liceo, segunda sección anexo, Ciudad de los Cuartetos Una producción educativa de profesoras y profesores para intentar llegar a más alumnos que no tienen dispositivos de internet y para afianzar los vínculos con los estudiantes conectados con la escuela Irradiando saberes, lunes a viernes, 18 horas Conduce Diego Cortés, por Radio La Ranchada, 103.9 ¡Sí, sí! ¡Eso! ¡No me afloques, corazoncito! ¡Fuego, fuego! Buenas tardes, bienvenidos a este décimo noveno programa Irradiando saberes que se emite por FM y la ranchada de lunes a viernes a las 18 horas Irradiando saberes es un programa producido por profesores del CENMA, Parque Liceo, segunda sección anexo, Ciudad de los Cuartetos Mi nombre es Diego Cortés y en este programa tengo el gusto de presentar a Ana María Piano quien es la directora de la primaria, Carlos Tarlea Chaval, de Ciudad de los Cuartetos que nos va a presentar otra mirada, otra lista de lo que venimos trabajando en la semana sobre las noticias falsas y también le damos la voz a la copa de leche Mamá Unidas que Nadia y Katia tienen ahí cerca de la escuela, cerca del CENMA, anexo Ciudad de los Cuartetos donde le brindan la copa de leche a los más pequeños de la comunidad y en este momento están necesitando alimentos, colaboración, ropa, calzados por lo tanto también apelamos a la solidaridad y a la predisposición de quienes puedan hacerlo así que esa es la segunda parte de Irradiando saberes vamos a tener la voz de la copa de leche Mamá Unidas Hola, buenas tardes mi nombre es Ana María Piano, soy la directora de la escuela, doctor Carlos Tarlea Chaval, de Ciudad de los Cuartetos y hoy me llego para charlar un poco al respecto del auge que está teniendo las redes sociales en nuestras vidas y que se está destacando una tendencia creciente la de compartir información de contenido dudoso o falso las famosas fake news que se viralizan rápidamente por las diferentes plataformas virtuales sin verificar si la fuente es fidedigna o no en estos momentos de pandemia creo que todos y cada uno debe ser responsable de ver qué es lo que coloca en sus redes sociales compartir información que puede dar miedo o asustar y no saber si es de una fuente fidedigna nos hace responsables así que les pido a todos que por favor tengan la conciencia de verificar si les llega alguna noticia más en esta situación donde puede generar temor y miedo como es la pandemia de ser responsables de ver de dónde viene la información quién la ha enviado porque muchas veces nos llegamos de que es de un amigo, de un amigo, de un amigo y al final nunca sabemos su origen les pido a todos que seamos responsables de lo que compartimos porque muchas personas están solas y esto puede generar mucho miedo muchas gracias los saludo hasta luego en irradiando saberes hacemos una breve pausa musical sí, sí eso no me afloques el corazoncito bueno, bueno hola buenas tardes soy Mariana canela flores un tim para los padres que tienen hijos para que lo hagan jugar pueden enseñarles a jugar al horcado al tutti frutti y lo que tienen patio al tejo al elástico a las ayuelas para que no estén tanto tiempo con el celular buenas tardes yo me quedo en casa escuchando la chancha ayer no más en el colegio me enseñaron este país es grande y tiene libertad hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto en este mes no tuve mucho que comer ayer no más mis familiares me decían que hay que tener dinero para ser feliz hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto ya todos gris y sin sentido la gente vive sin creer ayer no más vi la chica en mi cuarto y la besé sin fundamento hoy ya la chica ya no está ayer no más vi una chica en mis brazos y en este mes tuve mucho que comer ayer no más salí a la calle y vi la gente ya todo es gris y sin sentido la gente vive sin creer sin creer sin creer sin creer seguimos seguimos en irradiando saberes hola hola buenas tardes mi nombre es Nadia Huerta yo llevo a cabo junto con unos compañeros una copa de leche que se llama más más unida funciona en la plaza la candelaria de los cuartetos y estamos necesitando de su ayuda para poder realizar el comedor y bueno y la copa de leche que está realizando la copa de leche de lunes a miércoles se le brinda a los niños la leche con sus facturas distintas cosas ¿no es cierto? con sus pan pan casero todas esas cosas y los días jueves al mediodía les brindamos el almuerzo y bueno ahora estamos necesitando ahora de la colaboración de la gente con lo que los puedan ayudar ya sea en fideos arroz aceite verduras todo ese tipo de cosas en oro tenemos una cantidad de 60 niños en la copa de leche y bueno estamos necesitando de la ayuda de la colaboración de la gente para poder realizar todos los días esto ya que estamos en una situación muy crítica digamos y no los no los abastecemos con todas las cosas para darle a los niños que realmente ellos necesitan y también estaríamos necesitando de su colaboración sea en calzados para los niños ropa de abrigo bueno desde ya sería una ayuda inmensa la que los brindaran ustedes y bueno seríamos muy agradecidos con lo que lo puedan colaborar yo les dejo mi número de teléfono es 351 522 1269 y otro número de una de las de mis compañeras que trabajan conmigo que es 351 24 38 311 bueno desde ya le estamos agradeciendo por su ayuda y bueno muchísimas gracias hasta aquí llegamos con irradiando saberes un programa del Senma Parque Liceo segunda sección anexo ciudad de los cuartetos sí sí eso no me afloques corazoncito bueno bueno no no ¡Suscríbete!